Se trata del primer juicio oral llevado a efecto bajo la modalidad semipresencial por nuestro tribunal desde el inicio del estado de excepción constitucional de catástrofe derivado de COVID-19. Al efecto se siguieron las instrucciones y medidas sanitarias previstas en el protocolo de funcionamiento de tribunales vía telemática durante la contingencia de COVID-19 que fue aprobado por la excelentísima Corte Suprema. Comparecieron físicamente a la sala de audiencia el señor defensor y el acusado manteniendo la distancia social requerida. Comparecieron también los testigos que depusieron por el Ministerio Público. Presenciaron la audiencia y participaron en ella vía remota utilizando para el efecto la plataforma Zoom. Los tres jueces que compusimos la sala y el señor fiscal. Entre la declaración de cada testigo se mantuvieron los tiempos necesarios para sanitizar el área. Este juicio oral se pudo llevar a efecto gracias a las coordinaciones previas que se desarrollaron con los intervinientes. Asimismo se trata de un caso en que los testigos que debían declarar y el propio acusado tienen su domicilio en la comuna de Cauquienes. Por lo tanto no fue necesario el traslado desde otros puntos del país. El juicio se desarrolló con normalidad y se reguardaron en todo momento los derechos del acusado y los demás participantes.